Saludos y bienvenidos al canal Mi Diario de Jardín. Mientras te muestro algunas de las plantas de mi jardín, quiero que hablemos sobre cómo cuidarlas. Así como las plantas que cultivamos directamente en nuestro jardín o las que tenemos en maceta. Todo esto vamos a estar hablando en este video informativo. Espero que te guste y que sea instructivo para ti. Saludos mis amigos. En la segunda parte del video cuidados especiales de las plantas y del jardín, veremos ahora la grabación de muchos, dónde colocar cada planta, de manera de que encuentre su lugar. Tenemos que saber dónde ubicar el lugar de nuestras plantas, así sea en macetas o directamente en el jardín. Esto es para que las plantas conserven su belleza. ¿Por qué es preocupante? Pues muchas veces las cuidamos, pero no sabíamos que la planta era de sombra y la colocamos en el sol. O no sabíamos que necesitaban sol y la llevamos a un lugar semisombrío, donde sus hojas perdieron color y sus tallos perdieron fuerza. ¿Cuál es el problema? Muchos me han escrito, mi planta se muere, me cuesta cuidarlas. Ya vimos su ciclo de vida, como plantas perennes, anuales, bianuales, entre otras. Ahora veremos cómo sé si mi planta es de sol o sombra y dónde colocarla para que no muera, además de saber cuánto he de regarlas. Tenemos que reconocer los beneficios del lugar en donde colocamos nuestras plantas. Tomando en cuenta la orientación de nuestro jardín, colocamos las diferentes especies de plantas en lugares indicados. No ubicamos por gusto, eso estaría muy mal. Existen plantas que no resisten los vientos fuertes, o el sol intenso, o la sombra total. Disfrutar de plantas que en su desarrollo luzcan saludables, además de ello, si le cuidamos mucho mejor. Estas plantas pueden ser cultivadas en interior o exterior. Solamente debemos de conocer el espacio adecuado y el ambiente indicado. Si deseamos decorar un espacio y debemos saber qué tipo de plantas colocar allí, lo primero que tenemos que entender es que las plantas que dan flor necesitan que en algún momento se les lleve afuera. Casi todas las flores requieren de al menos 6 horas de sol al día. Primer punto a determinar. Si mi planta es de sol o sombra, ¿dónde la he de ubicar? Las plantas tienen un sistema de pigmentación a través de las hojas donde captan la luz solar. Dichos pigmentos pueden variar, dependiendo de la especie. En las hojas de las plantas, el pigmento predominante se llama clorofila. Las plantas de sol requieren mayor cantidad de luz para su pigmentación. Por el contrario, las plantas de sombra o semisombra no necesitan tanta cantidad de luz. De igual manera, tienen su desarrollo estable. ¿Cómo nos daremos cuenta? Existe una gran variedad de tipos de plantas. Nos damos cuenta si es de sol en la pigmentación de sus hojas, pues son mucho más fuertes. También en el grosor del tallo, estos tienen un color marrón más recio. Y la forma y textura de sus raíces son más duraderas y más ahondadas. Toman mucho más terreno. Las plantas que contengan hojas frágiles, tallos carnosos o suculentos, raíces finas, son las características de las plantas de sombra o semisombra. Podemos tener plantas en el exterior con hermosas floraciones, siguiendo los patrones de las plantas resistentes al sol. Como por ejemplo las hortensias, son de exteriores con mucha capacidad de floración y es autótona. Esto quiere decir que solo le debemos cuidar del riego. Ella crecerá sin necesidades de cuidados rigurosos. La musaenda, otro arbusto de tallo grueso, de raíces fuertes y profundas. Además tiene una bonita floración constante. La bongabilla, tiene las mismas características, al igual que las rosas, la llamanda. Podría mencionarte muchas más plantas, pero quiero que te des cuenta en tu propio jardín. Busca las características de las plantas de exterior. La pimentación fuerte en sus hojas, el tallo grueso y las raíces profundas. Puede o no dar flores. En su mayoría son arbustos, pero tienen las mismas características. Son plantas que soportan el exterior y nos dan hermosos diseños para nuestros jardines. Los riegos de las plantas de exterior son constantes y abundantes, debido a que evaporan la humedad más rápido que las plantas de interior. Como el riego es en grandes cantidades, nos aseguramos de que no provoquemos encharcamientos. En algunas plantas de exterior, la luz solar no puede ser directa, debido a que en ocasiones los rayos del sol son muy fuertes y en algunas localidades suelen ser muy intensos. Se les debe dar una poda regular. Las plantas de exterior crecen mucho más que las plantas de interior, por ello la poda de limpieza debe de ser constante. Además, también se debe tener en cuenta en que cada época del año nos requerirá diferentes cantidades de riego. El mismo no puede ser igual todos los meses del año. Es importante considerar estos aspectos. La temperatura, el área acondicionado, las lluvias, la calefacción. Las plantas sufren cambios, pero esos cambios muchas veces son provocados por nosotros. Así que vamos a tomar medidas extremas cuando se trata de cambiar la posición de las plantas de acuerdo al ambiente. Las plantas no necesitan la misma frecuencia de riego en verano que en invierno. Entonces, a decirte que tienes una planta con las características de planta de exterior. Debes orientar entonces en tu jardín dónde colocarla. Debes recibir luz. Aquellas que son de exterior pero con menos capacidad de soportar la luz, la puedes colocar debajo de un árbol para que no le llegue la calidez del día. Así puedas soportar el exterior. Si donde vives cae nieve, las plantas pueden o deben estar sujetas a cambio. Les recomiendo crear una valla de piedra para que aguante durante el día y sirva en la noche para evaporar el calor que necesitan las plantas para soportar esa tempestad. Puedes utilizar la lavanda. Es una de las mejores plantas resistentes al frío. Hemos ido finalizando nuestro tema, ¿dónde coloco mi planta? También me preguntan cuando quieren saber si va a crecer mucho, ¿qué hago con mi planta? ¿La dejo en la maceta o la llevo en el jardín? Por ello es fundamental que conozcamos el crecimiento de nuestras plantas. Eso me ha llevado a decirte que le observé las raíces. A mayor profundidad, mayor altura. Pero algunas de nuestras plantas se sujetan a la maceta donde le colocamos. Por ejemplo, las plantas crotón o el palo de Brasil, la cheflera, las hermosas dracenas. Todas ellas se sujetarán a nuestras macetas o el área del jardín donde le coloquemos, aunque estén con raíces comprimidas, porque son plantas que inclusive se utilizan para bonsai. Lo que sí debes tomar en cuenta es el tipo de maceta donde le hayas colocado. La planta puede aguantar años y años en esa maceta, pero la maceta no nos va a durar mucho si es de un material flexible. Ahora que ya sabes por la textura de tu planta, la forma de sus hojas, si es de sol o de sombra, ya sabes dónde vas a colocarla. Espero que con este video informativo te haya ayudado a colocar tus plantas de exterior. Sabes que aunque coloquemos nuestras plantas de interior, en un momento dado ya necesitarán el aire fresco. Así que determina de tiempo en tiempo cambiar las plantas de tu casa hacia el exterior. Pero si son de sombra, debes colocarla debajo del árbol. Allí estarán seguras. Gracias por ver este video y por compartirlo. Que Dios te bendiga y te guarde. ¡Suscríbete al canal! Si te ha gustado este video, dale like, suscríbete y flipa la campanita para recibir más videos como este.